Ya está aquí Soy Como Tú, un programa lleno de entretenimiento, diversión e información. Entrevistas, actividades para niños, invitados cantando a nuestro estudio, tips de cómo decorar su hogar y los mejores videos musicales de sus artistas favoritos. Iniciamos Soy Como Tú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Y así es como concluimos los honores a la bandera. ¡Muchas gracias por sus aplausos a los amigos aquí de diferentes ranchos, fincas y lugares aquí congregados en la Feria del Caballo Español 2015! Hola amigos, si está por comprar o vender su casa, sus amigos de First Buy Realty les pueden ayudar. Llámenos al 951-251-3973 para una cita en su propio hogar. Para información gratuita y sin compromiso, llámenos al área 951-251-3973 tenemos propiedades en todas las áreas, orgullosamente sirviendo a la comunidad hispana. Hola, soy el Dr. José Martín Martínez. Me encuentro situado en Tijuana, Maja California y los invito a que visiten nuestra clínica Molding Clinic, donde contamos servicios de cirugía plástica para liposcultura, bases de alta definición, implantes de gusto, cirugía de cara, cirugía de nariz, aumento de glúteos, entre otros. Contamos con un spa que tiene lo último en tecnología para depilación láser, cavitación, radiofrecuencia, tenemos cámara hiperbárica, nuestra experiencia tiene más de 16 años en el mercado y nuevamente los invito a visiten la página es moldingclinic.com.mx Hola amigos, los saluda Lash Mimica Artist, la maquillista de las estrellas. Ofrece todo tipo de maquillaje, boda, quinceñera, gala, grabación, efectos especiales, televisión, películas, pasarela, fantasía y mucho más. Llámenos ya al 909-634-4021, precios al alcance de su mano. Y un equipo profesional los atenderá. También ofrecemos foto y video a muy bajo precio. Llámenos a 951-251-3973. ¡Llámenos ya! Bueno, ya estamos con el gran señor Juan Valentín, excelente presentación a toque de mariachi. Mándenos por favor ahí un saludito a todos los que nos ven por el programa Soy Como Tú. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Juan Valentín y les mando un saludo al programa Soy Como Tú. Y contento de estar aquí, de poder saludarlos a través de sus cámaras, a todos los buenos amigos por allá que nos están viendo, por favor de vernos. Y acabando de terminar ahorita este concierto, pequeño pero bonito, la gente muy entregada. Yo sé que, señor Juan, usted anda muy ocupado, mañana se va a presentar a otro lugar. Lo hemos visto bastante ocupadísimo, yo creo que el público ahora es más extenso. No solo la gente adulta, sino que hasta los jóvenes pues entonamos las canciones como con dolor y con amor y con pasión. Bueno, son muchos años de estar grabando, son muchos éxitos. Por eso, pues no me puedo quejar, la gente recibe muy bien mis canciones. Ahorita estamos con un nuevo tema que está pegando muy fuerte que se llama Te volaste la barda. Y pues gracias al público por esta amable aceptación como todas las canciones que he grabado. Tenemos 50 discos grabados y 50 canciones de éxito fuertes. Bueno, pues ya saben que aquí en el programa Soy Como Tú estuvo nuestro señor querido Juan Malentín. Y por favor quisiera que aprovechando le mande un saludo a aquellos todos caballeros que todavía dedican canciones románticas. Claro que sí amigos, que no se les olvide el romanticismo. Aquí a través de Soy Como Tú. Que no se les olvide cantarle sus canciones a sus viejitas, a sus novias, a sus amigas. Saludos. Hola, soy el Dr. José Martín Martínez. Me encuentro situado en Tijuana, Baja California. Y los invito a que visiten nuestra clínica Molding Clinic, donde contamos servicios de cirugía plástica para liposcultura base de alta definición, implantes de busto, cirugía de cara, cirugía de nariz, aumento de glúteos, entre otros. Contamos con un SPA que tiene lo último en tecnología para desplazación láser, cavitación, radiofrecuencia, tenemos cámara hiperbárica. Nuestra experiencia tiene más de 16 años en el mercado. Y nuevamente los invito a visiten la página moldingclinic.com.mx Hola amigos, los saluda Lash Mimica Artist, la maquillista de las estrellas. Ofrece todo tipo de maquillaje, boda, quinceñera, gala, grabación, efectos especiales, televisión, películas, pasarela, fantasía y mucho más. Llámenos ya al 979-634-4021, precios al alcance de su mano. Y un equipo profesional los atenderá. También ofrecemos foto y video a muy bajo precio. Llámenos a 951-251-3973. ¡Llámenos ya! Hola amigos, es bonito compartir con toda esta gente y por supuesto con ustedes, pero es más bonito compartir con Gabriel Arriaga que viene desde Colombia. Así es Gaby, desde Colombia, increíblemente la música no tiene fronteras. Y es el caso de mi estimado Gabriel, que ha empezado su carrera artística con mariachi, que ya bastante tiempo conocido pues en Colombia y ahora nos visitas acá por Estados Unidos con su nueva producción Lo Bonito de Tenerte en Banda. Sí, como no, mucho gusto, soy como tú también, ¿verdad? Este, muy contento, muchas gracias por la oportunidad que usted me regalan de estar aquí con las cámaras, compartiendo y llegando al corazón de los televidentes. Sí, sí, como no, vengo de Colombia, tengo también mi show ecuestre ya de caballos y pues estoy aquí en los Estados Unidos, el año pasado estuvimos en Las Vegas y ahora estamos promocionándonos acá en Los Aires, California, en este bonito evento como es la Feria del Caballero Español que organiza el señor Jesús Jiménez. No, increíblemente pues amigos, ya tiene su terciava producción, pero en esta ocasión es con banda, así que búsquenlo, imagino, en las redes sociales para que puedan tener esta bonita producción que se desprende Lo Bonito de Tenerte. Así se llama el álbum Lo Bonito de Tenerte y estamos promocionando en Colombia y acá también ya pues hablamos con los promotores y les gusta la canción la misma a la que se titula Con Quién te Olvido, ¿se puede un pedacito la canción? Oiza, mira, para todos los amigos, ¿verdad? que nos sintonizan, soy como tú, para que vean que en Colombia no hay solo cumbia, sino que también... Bueno, no hay tanto ni este asunto, ni este asunto porque tenemos a Shakira y a Juárez, todo ese asunto, pero esto dice con el corito, dice Con Quién te Olvido, en donde busco un amor tan parecido, con quién demonios borró lo que hemos vivido, si este deseo tiene tu nombre y tu apellido, es un pedacito la canción que depende de promoción, así que pues muy contento y pues bueno, me puedes seguir en las redes sociales que es el Twitter y el Instagram arroba Gabriela Riega 9. Bueno, pues ya saben, la banda va a todos los lugares, igual el mariachi está reconocido y ahora lo tenemos con acento colombiano. Hola, soy Brianna Rodríguez y los invito a que no dejen de ver Soy Como Tú. Hola amigos, si está por comprar o vender su casa, sus amigos de First Buy Realty les pueden ayudar. Llámenos al 951-251-3973 para una cita en su propio hogar. Para información gratuita y sin compromiso, llámenos al área 951-251-3973. Tenemos propiedades en todas las áreas, orgullosamente sirviendo a la comunidad hispana. Todo tiene un motivo y hoy tenemos al culpable, el señor Jiménez, que nos ha invitado a la Feria del Caballo Español. Les puedo decir que abrió el show de caballos, yo creo que con mucho orgullo, de parte también de Rancho Jiménez. Ha sido un excelente show y todavía lo que falta. Así es lo que falta, todavía mañana nos queda el último tirón, como decimos nosotros. Estamos muy contentos de tener tanta gente bonita, tanta caballada y tanta gente que nos visita de diferentes partes, de Washington, de Napa, de Texas, de México, de España. Esta gente nos llena, nos llena, a mí me llena de emoción tener tanta gente de tan lejos siguiendo los caballos. No me siguen a mí, siguen los caballos. Pero por eso tenemos tanto caballo en un solo lugar. La Feria del Caballo, estamos haciendo la Feria del Caballo por ocho años consecutivos y cada año está aumentando la gente. Nosotros no hacemos promoción, sino que la gente llega solita. Solitas, como nosotros llegamos, solo nos queda pendiente, señor Jiménez, la montada de caballo. Ya dijeron, ahí mi rancho tiene las puertas abiertas para toda la gente bonita que llegue a visitarme. Gracias a Dios. Bueno amigos, este día increíblemente ha llegado a su fin, pero nos hemos pasado maravillosamente bien aquí en la Feria Español del Caballo. Nos han tratado como reinas. Ha habido comida, ha habido buenos shows. Todos los ranchos han participado. Increíblemente, pues, algo tiene que siempre llegar a su fin y este programa también. Pero recuerden que siempre nos pueden ver y visitar. Claro Gaby, menciónales dónde nos pueden ver. Claro, en las redes sociales. En Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Y ahí nos vemos la próxima semana, amigos. Gracias. Recuerden, esperamos su tutoría y... ¡Ajúganos! Nos despedimos desde acá, desde el Rancho de Feria Español. ¡Bye, bye! Hola, soy el doctor José Martín Martínez. Me encuentro situado en Tijuana, Baja California. Y los invito a que visiten nuestra clínica Molding Clinic, donde contamos servicios de cirugía plástica para liposcultura base de alta definición, implantes de busto, cirugía de cara, cirugía de nariz, aumento de glúteos, entre otros. Contamos con un spa que tiene lo último en tecnología para desplación láser, cavitación, radiofrecuencia. Tenemos cámara hiperbárica. Nuestra experiencia tiene más de 16 años en el mercado. Y nuevamente los invito a visiten las páginas MoldingClinic.com.mx Venimos a este país a hacer la diferencia, este es el caso de Emanuel Cepeda, de que él se especializa en la lucha y pues que tú nos cuentes el tipo de lucha que realizas. Bueno, el tipo de lucha que yo realizo se llama Fox Town. Es un tipo de lucha que se trata de cómo luchar con tu componente, por tu suelo, por cuerpo a cuerpo y frente a frente. Se trata de presión, de fuerza, velocidad. Se trata más bien de cómo tener tu cuerpo, mantener tu corazón fuerte y siempre manteniendo el ritmo como para ganar. No, y él tiene todas las ganas de ganar y les voy a decir de que lo poco que lleva él acá, que es un año seis meses aproximadamente, veinticuatro trofeos o cadenas o medallas. ¿Cuántas llevas? Este, medallas en total con este en la que gané hace poco. Son veintiséis medallas, dos trofeos, este, mi certificado de mi escuela de lucha. Este, y mucha gente que he conocido profesionalmente en este deporte. He conocido profesionales del MMA, he conocido profesionales mundiales en este deporte de la lucha, lo que es el freestyle, lo que es este, los campeones mundiales del MMA. Entonces, ha sido algo muy importante donde he andado yo en lugares afuera de Los Ángeles, este, como en San Diego, en Casbar, allá por Bakeryfield. He viajado a muchos lugares conociendo mucha gente importante en el deporte y ha sido muy bueno para mí y para aprender. No, y para nosotros es mucho más importante, mira Manuel, conocerte por el hecho de que con el poco tiempo que has estado acá en Estados Unidos, te has interactuado con otros estudiantes que tal vez han tenido más oportunidades que ti y el hecho de que estás de acá en Estados Unidos, pues te ha dado el chance de meterte en esta parte de lucha y aparte estar estudiando también, me imagino que estudias a la misma vez. Sí, porque la idea es ser un atleta escolar, o sea, después de escuela yo me quedo dos horas y media en práctica de lucha todos los días, todos los días al gimnasio, a correr, hacer condición para mi cuerpo, hacer más bien fuerza para levantar pesas, el entrenamiento es muy importante y yo tengo algo muy básico en mi cabeza que la práctica es el maestro, pero aún así yo también domino lo que es la escuela, yo trato de sacar los mejores grados y también para llevar mi GPA, porque si tienes un GPA bajo en la escuela no puedes luchar, entonces yo siempre trato de ser un atleta escolar. O sea que tienes exigencia por todos lados, en lo físico, en el estudio, imagino también acá donde te hemos venido a encontrar, donde tú resides, que es Casa Libre, una casa pues imagino que te ha abierto las puertas, tienes más compañeros y sobre todo pues has caído en el perfecto lugar para crecer. Exacto, porque yo llegué aquí y es un lugar muy bonito, me han apoyado mucho lo que es el director de Casa Libre, Federico Bustamante, él ha sido muy buena persona conmigo, me ha estado apoyando de la mano desde que empecé en este deporte, me ha estado apoyando muchos amigos de él que son gente que viene a ayudarnos a nosotros, gente que viene a ayudarnos con otras clases y tenemos dificultades en inglés, tenemos programas también para aprender inglés, aquí en lo que es las computadoras y todo, entonces ha sido muy buena base para mí Casa Libre y aquí estaré y le digo, aprecio todo lo que la gente me ha ayudado a mí aquí. Bueno pues ya ven amigos, de que si se puede, a veces nos limitamos por el idioma, nos limitamos porque tenemos poquito tiempo en un país al que tal vez no pertenecemos, pero cuando se tienen las ganas, el deseo y la motivación como la tiene Manuel, pues se pueden hacer muchísimas cosas en poquito tiempo y para maestro un montón, ahí nos está enseñando uno de los más logros, reconocimientos, exactamente el del día de ayer, que es este que tú ganaste, que fue la ciudad de Anaheim. Sí, fue para el condado de Orange, fue en la ciudad de Santa Ana, fue en Santa Ana y ahí está la división de las escuelas de Anaheim, del condado de Orange y de la división de San Diego, entonces había gente muy importante, había escuelas que son muy reconocidas en este deporte nacionalmente, porque se reconoce que California tiene los mejores luchadores de Estados Unidos, entonces para el área de San Diego están los mejores, los número uno, entonces para mí es un honor y un orgullo ir a representar a Los Ángeles a esas áreas, y mucha gente me conoce ya y me sabe y me dice, ojo, tú eres tal, y yo digo, sí, gracias, le digo, felicitaciones, y cada vez que termino mi torneo me felicitan, y es algo muy bueno y muy bonito que gente te trate así y te diga, sí, tú te has mejorado mucho. Pues, Emanuel, yo creo que el mayor consejo que te podemos dar es de que no desmayes, que sigas, no hay límite, yo creo que lo has comprobado, y la otra es que practiques tu firma para los autógrafos, porque ya te van a andar persiguiendo, yo creo que ya te ha pasado. Pues, amigos, ya saben, hay gente muy importante, hay gente que puede sobresalir, y para demuestra, aquí está Emanuel. Emanuel, yo creo que le puedes mandar un saludo a todos los que ven, soy como tú, y decirles de que no se den por vencidos, jovencito además, eh, orgullosamente salvadoreño, él representa creo que varias cosas, Casa Libre, El Salvador y Estados Unidos y la lucha. También Centroamérica, lo que yo quiero decir es que yo no solo represento a mí mismo, represento todos los que están a mi alrededor, lo que son los inmigrantes que venimos aquí a buscar un mejor futuro, represento lo que muchos jóvenes no estamos representando, pero, o sea, no nos dan las oportunidades en veces, pero ya que yo tengo las oportunidades, yo quiero representar lo que es Centroamérica, todos los países centroamericanos, lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, todos los países que estamos aquí, estamos en Estados Unidos, estamos buscando un mejor futuro. Entonces, lo que yo quiero es decirle a la gente que sigamos adelante, que si yo puedo, ellos también pueden. Entonces, es algo que todos podemos hacer, o sea, esto es un inicio para mí, esto voy empezando y voy a tener muchos logros más. Hola amigos, los saluda Lash Mimica Artist, la maquillista de las estrellas. Ofrece todo tipo de maquillaje, boda, quinceñera, gala, gradación, efectos especiales, televisión, películas, pasarela, fantasía y mucho más. Llámenos ya al 909-634-4021, precios al alcance de su mano. Y un equipo profesional los atenderá. También ofrecemos foto y video a muy bajo precio. Llámenos a 951-251-3973. ¡Llámenos ya! Yo me enamoré Ya me enamoré Ya noche, yo me enamoré Ya noche, noche fue Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Ya noche, yo me enamoré Y sabré Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación, si te hice caer en mi amasario en tus labios, mi corazón latió Creí que no era Ariel, pero ya me convencí que eres mío hasta la eternidad Tambo, tambo, dobi, dobi, tambo, dobi, dobi, tambo, dobi, dobi, tambo, dobi, dobi, tambo Llamo por él Anoche yo me enamoré, anoche, anoche fue cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré, al saber lo mágico que es el amor Oh, qué sensación, si te hice caer en mi amasario en tus labios, mi corazón latió Creí que no era Ariel, pero ya me convencí que eres mío hasta la eternidad No me enamoré, no me enamoré, al saber lo mágico que es el amor No me enamoré, al saber lo mágico que es el amor